De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social, las inscripciones para renta joven en el 2024 estarán abiertas desde el 20 de julio hasta el 15 de octubre. Por tal razón es el momento de que revise si cumple todos los requisitos para participar en el programa. Las recomendaciones que le estamos haciendo a los jóvenes, porque hasta el día de hoy el Departamento de Prosperidad Social no nos ha dado cómo va a ser claramente el proceso de inscripción. Probablemente va a ser a través del INE, pero nosotros sí hacemos recomendaciones. Por ejemplo, es importante que los jóvenes revisen el CISBEN. Todos los programas que el gobierno nacional tiene, que han cambiado anteriormente, jóvenes en acción, hoy renta joven o renta ciudadana, adulto mayor, todos están ligados directamente al CISBEN. En el caso del programa Renta Jóven, nosotros aceptamos en los grupos A, B y hasta C18 del CISBEN. Sí, es importante, insisto, que revisen el CISBEN, porque cuando inician el ciclo, y si por alguna razón en el CISBEN les van a reencuestar o aparecen con una franja roja, hacen el ciclo de inscripción, automáticamente el programa los expulsa y nunca más podrán volver a inscribirse. Los interesados en aplicar el programa deben cumplir con el requisito de edad y seguir el proceso de inscripción que se dará a conocer en los próximos días. La Administración Municipal invita a los jóvenes que cumplan con los criterios a participar y aprovechar esta oportunidad. Deben ser bachilleres, es algo claro, porque nos llega mucho a la oficina jóvenes que son estudiantes de los colegios, no pueden pertenecer, hay que ser bachiller y estar en una institución de educación superior. En este caso, pues en el del municipio de Ocaña, deben ser instituciones de educación superior públicas, no privadas, es decir, el SENA, la Universidad Francisco de Paula Santander, la UNAP, que también recibimos, y con el nuevo programa de Renta Joven vamos a recibir a los jóvenes que hacen parte del ciclo complementario normalista. Entonces, pues es importante que los jóvenes, pues que nos escuchan a través de este medio, que hacen parte de ese ciclo complementario, se acerquen a nuestra oficina. Nosotros, considerablemente, pues tenemos que revisar si vamos a hacer procesos de explicación y de inscripción por fuera de la Administración cuando iniciemos el 20 de julio. El programa Renta Joven está diseñado para proporcionar un alivio financiero a los jóvenes, permitiéndoles acceder a recursos que puedan utilizar para educación, emprendimiento u otras necesidades.